Bienvenidos al Reino Sagrado, soy Link Master y os traigo un nuevo episodio de The Game of Zelda A Link to the Past Si recordáis, hicimos la primera parte del juego que sería rescatar a Zelda del castillo de Hyrule, de las mazmorras Y pasamos por las alcantarillas hasta llegar aquí al santuario Y el viejo colega de aquí, el Papa Paco este, nos ha dicho que tengamos que ir a Kakariko, al pueblo Kakariko Para buscar a Sarasla, o Sarasala, el anciano este Así que, vamos por allá, vamos por allá Si os preguntáis por qué tengo dos cascos, es porque este no se oye, pero sí funciona en micro Y me pongo esto para escuchar el juego, más que nada Y bueno, vamos a ver, tenemos aquí el boomerang Muy bonito, uy que viene este, cuidado, cuidado, cuidado Y espérate, no estoy contando el tiempo Vamos por aquí, cortamos esto, necesitamos rupias Ya tenemos 100 rupias, vale, era lo que yo quería Y nos vamos para, 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 para Kakariko Ay, pesado Toma, toma Me encanta matar Para conseguir rupias Mira, aquí está, Kakariko Oh, qué bonito Oh, qué tranquilidad Oh, un cartel Oh, oh Hola, ¿tas Sarasalasalasalas aquí? Y ahí es tu Link ¿En qué puedo ayudarte, jovencito? El anciano Nadie ha vuelto a verlo desde que el mago comenzó a hacer de las suyas ¿La espada maestra? Pues la verdad es que no me acuerdo muy bien del todo, pero Hace mucho tiempo, un pueblo próspero conocido como los Irianos Uh Habitaba en este lugar Las leyendas hablan de tesoros con poderes mágicos Joder, qué voz, de hecho Con poderes Que no puedo meter la risa Con poderes mágicos de aquella época que aún se conservan La espada maestra forjada para luchar contra el mal Es uno de esos tesoros Dicen que ahora la espada duerme en lo más precóndito del bosque ¿Comprendes? Sí Busca de ancianos, tiene que haber alguien en el pueblo que sepa dónde está Y ser prudente, Link Bueno, pues seré prudente Seré prudente y me acercaré a viejas chonchas como tú Hola, vecino Hola, Link Aunque no sabías que te acompañara al escondito de los bandidos ¿Cómo se llamaba el jefe? Ah, sí, se llamaba Cegatox Y dicen que odiaba a los blues Un dato interesante Que nos vendrá muy bien en un futuro Me encanta el tema de Kakarito Tío, es súper tranquilo Es súper... ¡Hola! Eh, no sé de esos, si van por ahí, una de mis botellas he guardado todo, es verdad, piensa en la cabeza Esto es justo cuando andamos buscando Tengo una, muy buen precio, solo 100 rupias ¿Qué me desinteresa? Vale, dame una Excelente, compra, gracias, ahora enseña bien alto para que todo el mundo la vea, ¿eh? Así me atraen más clientes Era cabrón Estás grabando, ¿no, Cameras? Esta es una botella mágica Bien, puedo guardar cosas dentro Puedo guardar rupias No, rupias no puedo Pero sí puedo guardar hadas Agua Cerveza Cerveza Cosas normales, ¿no? Tú, a ti te voy a hacer yo una cosa un día de esto No penséis más, por favor Venga, tenemos que buscar ¡Uy, mierda! ¡No, me equivoqué! ¡Eh, pero es el link! El forajito que buscan, soldados, venid a prisa Ay, que la hemos liado Ay, que la hemos liado Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, ay, ay Esto Ala, fuera Y problema de suelto Tenemos 11 rupias Mira este, mira este, ¿lo veis? Ah, ah, huye Es un cobarde Vamos a hablar con el niñato Niño, niño este ¡Hola, bling! El viejo, ah, quiere decir una deuda de pueblo Vale, te lo diré Pero no se te acuerda contarle a los soldados ¿Qué te lo he dicho yo? Este niño me ha dicho ¿Dónde está la ciudad de un pueblo? Me ha dicho que está en el paleste ¿Paleste? Sí, paleste No quiero comprar nada, gracias Y vamos por aquí Porque aquí tenemos ¡Otra botella! Ya tenemos dos botellas Son cuatro en total, así que Ahora tenemos que hablar con el niño de aquí Y aquí está Y aquí está, aquí está Pochito Estoy malito, link Hola, aches Estoy enfermo y no puedo salir ¡Aches! La gente dice que he cogido frío por el aire malo que llega a la montaña A lo mejor alguien se está pillando en lo más alto de la montaña Y el olor pues ha venido para abajo Y le ha dado a este muchacho un toro nariz Y está allí ahora el pobrecito que no puede vivir Sniff, sniff ¿Te gusta mi red? La volveré a usar para cazar bichos cuando me ponga bueno Pero mientras tanto te la dejo Esta red es el arma más poderosa del universo Ya veréis por qué Y aquí tenemos a Mario ¡Hola Mario! ¿It's a mí? ¿It's a mí, Mario? No 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 Vale Déjame pensar Vale Y ya, ya si quieres nos vamos ya para allá Nos vamos ya para ver ¡Al anciano del pueblo! A ver qué se trae entre Mario Al anciano del pueblo ¡Oh! ¡Oh! Y por aquí no es ¡Oh! Como en la Inputing Wars Por ahí si hay un caminito Me he liado Ah, pero antes vamos a hacer un minijuego Eh... Sí Vamos a hacer un minijuego primero Ah, no tengo bombas O sí tengo bombas No, no tengo ¡Ah! Entonces nada No cuentes conmigo ¡Oh! ¡Una abeja! ¡No! ¡No! No hacen daño a las abejas Así que tenéis cuidado Si encontraréis una abeja O la atrapáis con la red ¡Oh! O la matáis ¡Oh! ¡Uy! Esta misma historia ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te he hecho daño! ¡Te he hecho daño con perros! ¡Vámonos aquí! Antes Antes de nada Espera, te voy a poner Esto aquí para control Ahora Porque si no me da a ponerlo antes Que no creo que el vídeo Dure y media hora Esto es tan triste, tío ¡Uah! ¡Uah! Me pongo muy triste Me pongo muy triste Me pongo muy triste Espero no llegue Cuando llegue el momento interesante De eso Yo soy muy llorica Lo siento Yo lloro con cualquier cosa Casi ¡Ah! ¡Ah! Os doy diagonalmente Con un boomerang ¡Hala! Me he cogido la rupia Bueno No pasa nada ¡Eso daño! ¡Ay! ¡Que me da! ¡Carterazo! Y lo mato ¿Vale? ¡Joder! Ese cartel estaba hecho de De diamante Vamos allá Y aquí se me pone Que está escondido En el anciano del pueblo En algún lugar No sé dónde podrá estar Quizás Está ¡Ay! ¡Ay! ¿En esta casita de aquí? Seguro, seguro Seguro, seguro ¡Oh! Mira Está aquí ¡Hombre! ¡Qué sorpresa! Voy a hablar contigo A ver qué voz le pongo Yo soy Shashla Anciano del pueblo Y descendiente De los siete sabios Mira Soy un joven como tú Busca la espada De que combate el mal Link Como sabe mi nombre Pero debes saber Que esa espada No puede ser empujada Por cualquiera muchacho Las leyendas dicen Que solo será Del héroe Que logre Los tres colgantes Seguro que es lo que quieres Por supuesto Siendo así Como prueba de tu arrojo Deberás obtener El colgante del valor ¡Uh! Si volves con él De mostrar tu valía Y podré confiarte En más secretos Ahora ver el palacio de este Y traerme el colgante del valor ¡Uh! Si Vamos a pasarnos el templo No da tiempo No da tiempo Si Llevamos siete minutos Si Siete minutos El templo Si No da tiempo De sobre Para un vídeo De veinte Veinticinco No Veinte minutos No sé Ay que te vas a tomar Por saco Pesado el armos Dame eso Este templo mola Mola por Por ninguna razón En particular No sé Es el primer templo Y hace ilusión Hay gente que lo llama templo Hay gente que lo llama Mazmorra Yo lo suelo llamar templos No sé No puedo quitarlo Es que mazmorra Además Si Es el templo del oeste Así que Hay que llamarlo templo Pero es una mazmorra Pero es un templo Oh Que me da Me pasa por cerrar los ojos Tío Será posible Oh Que pesados son Bien Mándanos a Rupia Y aquí tenemos Una estatua de Mighty De armadillo Palacio del Este Había un cofre a la derecha No No había ningún cofre a la derecha Creo que se va En la ring between walls A ver Abrete Puerta Eso Vale Juega un corazón y medio En serio XQ Oh Vale un corazón Vale medio corazón Me cago en la leche Espérate que ahora Que va a venir a grande Mírala Oh Esa tan cerca Y no sé para qué subo Tío Te voy por aquí primero Qué bien Estoy con medio corazón Empezamos bien la mazmorra Aquí habrá un corazón Al menos Yo quería corazón Anda 100 rupias Sí señor Bueno Pero yo quería un corazón Que voy a morir No quiero morir tan joven Aunque no soy joven Soy Viejo Vamos para la izquierda Vamos para la izquierda Bien Tengo un corazón y medio Hola Hola El sonido estéreo Aquí había una cosa Que era Creo que había que coger Este Este era No Es que a veces Si cogía un jarón En concreto Salían más O salían menos Y yo pensaba Que era ese Bueno Menos mal Quedó un jaronazo De los cargas Y ya está Es muy fácil Esta muera es muy fácil Para ser la primera Es facilísima Oh Es el compás Bueno La brújula Compás o brújula En el que hay una time Creo que se llamaba compás ¿No? Creo que se llamaba compás Bueno Como lo que hay Este no salió en español Las traducciones Que le hicieron Creo que si Era compás No caigo yo Ahora Oye Qué raro Me encanta el tema De De las madmorras Tío No Quita Aquí había Un par de esqueletos Y si no me equivoco La llave estaba aquí No No estaba ahí la llave Entonces era esta ¿No? Estaba aquí Ni nada No sabía Había otro Ah si Habéis dado cuenta He vuelto a poner El filtro normal Ya he quitado el filtro Del primer vídeo Porque no sé Me gusta más el normal Aunque el filtro No se ve nada más Pero me gusta más el normal Es más natural ¿No? Yo lo prefiero así No sé que os guste más Con filtro Porque si os gusta más Con filtro Lo pongo El filtro otra vez Y no pasa nada Ay Cómo dio esto A ver Estad quieto Quieto Leche Tío ya te vale Joder Acabo la leche Vale ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa que este grandullón Pues me quiere matar ¡Ay! Vale 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 Ya tienes la llave maestra Bien Ya vamos a abrir el cofre grande Que hemos visto antes A ver Y las puertas así A ver Para abajo Hacemos así ¿Así? Eso Joder Mami A su tal No lo empujaba Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Yo lo sé Pero no os voy a hacer un spoiler Aunque Un arco y una flecha ¡Oh! ¡Qué bien! Es un arco Ahora voy a disparar dos flechas Hasta me se agoten ¡Oh! ¡No es ilimitado! Socorro 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 Por aquí No por aquí Salta Salta desgraciado Sorpresa Y como tenemos Dos botellitas Y la red Lo siento por vosotras chicas Pero os venís conmigo No saben lo que les voy a hacer Perdón No voy a hacer cosas malas Malas, malas, malas Aquí hay que hacer una tele circular Para quedar guapo Pues me ha quedado guapo ¡Arco! ¿Por qué a estos bichos se les mata? ¡Ah! 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 No, me van a matar a mí Antes de que yo les mate a ellos Al final, ¿verdad? Pero me ponen el yo surpitido, tío De... De poca vida Aquí hay rupias Que me la voy a jugar Por unas míseras rupias Que creo que son 100 Es que no tengo ni idea ¡Ah! Me dio corazón Voy a morir Ah, pero tengo hadas Así que... ¡Eh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué haces aquí? ¡Chalao! ¡Eh! Pulsa el botón Ha matado Hada utilizó revivir Es super efectivo Coño Perdón Perdón por haber tosido No por el coño Bueno, sí Perdón por el coño No se dicen para las retas ¡Ah! ¡Ah! Ahora, muerto Ya estamos llegando Al final de la mazmorra, ¿eh? No os preocupéis Luz Bendita luz ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Jolín, no me ha guardado Que hay un interruptor, ¿vale? ¡No! Hola Hola ¡Ay! Pero me equivoco de botón ¿Por qué me equivoco de botón? ¿Seré petardo? Ahora, ahora lo otro Venga ¡Ah! Despétate, venga ¡Ah! Venga, te doy un jaronazo en la jeta ¡Toma! Ahora Estupendo Esta sala me encanta Por alguna extraña razón Pero me encanta No sé Es tan épica, tío Con tantas bolas Y todo peligroso Como mola, como mola Me encanta Y el jefe está aquí Y el jefe está aquí ya Está atrás de esa puerta enorme Grande y fea ¡Oh, mierda! Se ha ganado Me he equivocado ¡Ajá! Te pillé Vale, no le he pillado ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! Vale, ahora se le pilla Y tú te quiere morir Te quiere morir Te quiere morir A ver, el jefe está más morda Vamos ¡Ajá! Aquí es donde había que hacer El ataque de circulación Vale, uno menos A este de rojo No le afectan Los jarronafas Así que A base de flechazo Y ya está ¡Buf! Ahora sí, ahora sí Ahora sí El jefe ¡Oh, madre mía! ¡Oh, cuántos son! Son muchos ¡Oh, flechazo! Él me ha gastado Tres flechas Tontamente Y ahora Uno menos Otro menos Otro menos No Lo podría matar a ti Lo siento, tío Y solo queda uno ¡Oh, no! Espérate ¡Coño! Y, tío ¿Te mueras? Ahora sí, solo queda uno Y cuando queda uno El último que queda Se pone rojo Y se pone a intentar Matarte a base de Aplastarte Vamos a matarlo Con un ataque circular Porque queda muy épico ¡Ah! ¿Cómo te atreves a pegarme? Soy un niño ¡Andy ya! Mira, te he posado Ya me he cansado de ti ¡No! Que me he cansado de ti He dicho ¡Andy ya! Vale, ya, sí Ya lo voy a matar bien ¿Eh? ¡Que te voy a matar! ¡Déjame matarte! Esto me pasa por hacer de chulo Contero de corazón Y colgante Primera mazmorra Superada ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! El colgante del valor Hemos seguido el colgante del valor Ahora podré contarte más sobre la leyenda Creo que esa no era la voz que tenía antes Pero bueno Hace mucho tiempo Una orden de caballería protegida En la casa de Ilia En los caballeros de Hyrule Guardianes también del colgante del valor Se dijo que de su linaje saldría un héroe que salvaría a la casa real de su exterminio ¡Uh! Desgraciadamente la mayoría de ellos perecieron en la gran guerra librada contra las fuerzas del mal Mientras los siete sabios leaban el sello que les recomendó el rey Y se creyó que ya no nacería el héroe salvador del que hablaban la leyenda Ahora veo que ese héroe eres tú, Link Consigue los demás colgantes Toma Llévate esto contigo Es un tesoro que hemos jodado a lo largo de los años Unas botas ¡Oh! Tienes un lavado de pegaso Ahora podrás atacar con la rapidez del caballo al lado Para usarlo mantén el botón de tu culo En una cueva al este del lago Ilia se esconde algo que te ayudará Consíguelo Vale ¿Y qué conseguimos con la bota de pegaso? Pues esto Esto Toma Toma ya Y toma ya Mola, ¿verdad? Vámonos de aquí Vale, me quedan dos minutitos Dos minutitos ¿Qué puedo hacer en dos minutitos? Ah, claro, dos minutitos Si no lo he dicho todavía Veamos en el juego Voy a decir Algunos hashtags Algunos comentarios que me dejasteis con el hashtag Que os deje de A BioLinkToThePast Y bueno, el primero de los hashtags Fue de Link Jaime Que dice Gran serie, tío Muchas gracias, Jaime Hago lo que sea para que se llama serie chachi Y entretenida Después tenemos otro de De Patricia Que es una seguidora muy baja Que me dice Bueno, ha mencionado una cosa que dije en el vídeo anterior Que era lo de Oye, Zelda, ¿me das un beso? No Porque te den Gracias por haber comentado, Patricia Un saludo Y también tenemos otro hashtag Otro hashtag Otro comentario de Charlier De la tele de Hyrule Que me dice Me gustaría dar mi apoyo al reino sagrado Con la serie de A BioLinkToThePast Espero que la gente se una a la aventura Muchas gracias por tu comentario Charlier, de verdad Se aprecia muchísimo Y ya no hay más hashtags Oh, joder Que pesado Ya no hay más comentarios Gracias a todos los que habéis comentado algo Y ya sabéis Utilizar el hashtag A BioLinkToThePast Para hacerme algún comentario Algún tipo de pregunta Y lo más probable es que se vea Aquí, justo aquí arriba En el vídeo A lo mejor pondré dos o tres comentarios O los que haya, depende O si no hay, pues no pondré Y ya está Así que Dejadme un comentario Y Sandra Hashtag A BioLinkToThePast Y bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado No olvidéis darle un me gusta Y compartirlo en vuestras redes sociales Suscribete al reino sagrado Para ver más vídeos tenderos Nos vemos En el siguiente vídeo Bienvenidos Al reino de Hyrule ¿Qué dices? ¡Qué líder! ¡Qué líder, tío! Por la cara Bienvenidos Al reino sagrado ¡Pfff!